Me prendí fuego para despojarme, para desvestirme, para desnudarme Me encendí toda para no quedarme, ni aún en el viento podrás encontrarme Y fui luz, fui destello, fui dolor, fui humana Cuando fuiste agua, yo crecí en llamas Y cuando fuiste llamas, me cayeron lágrimas, lágrimas Cuando fuiste sueño, yo estaba despierta Y fui tan dormido, no te diste que no entra en mis cuentas Me prendí fuego para que me vieras, pero estaba ciego y ya no sentías Y ahora que quieres encontrarme toda, no hay fuego, ni llama, ni amor, ni cenizas Y fui luz, fui destello, fui dolor, fui humana Cuando fuiste agua, yo crecí en llamas Y cuando fuiste llamas, me cayeron lágrimas, lágrimas Cuando fuiste sueño, yo estaba despierta Tú tan dormido, no te diste cuenta ni cuenta Soy el aire en ti, volando sin fin Soy la gota de amor, volviendo a su amor Soy tu alma sin luz, que ya se olvido En ese corazón, que ya se daño Cuando fuiste agua, yo crecí en llamas Cuando fuiste llamas, me cayeron lágrimas, lágrimas Y cuando fuiste sueño, yo estaba despierta Y tú tan dormido No te diste cuenta ni cuenta No te diste cuenta ni cuenta No te diste cuenta, 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 ni cuenta Gracias por ver el video.